Forma de Texas Instrument. Ya les cuento por qué elegí esta plataforma. No fue que arranqué con ella y hagámosle, sino que es un camino larguito. Objetivos. Promover la innovación, la investigación, el desarrollo de proyectos tecnológicos basados en microcontroladores. Mi objetivo es como darla a conocer y que ustedes la utilicen para lo que quieran. Ese es básicamente el objetivo. Desarrollar una API en lenguaje C que facilite el desarrollo de proyectos, porque normalmente los proyectos de la universidad son los mismos de siempre. Entonces, que la pantalla LCD, que el DAC, que el no sé qué, entonces básicamente hay cosas que no hay que reinventar la rueda porque es fácil de hacerlo. Entonces, simplemente debería sentarse a hacer, reunirnos a hacer algo y que ya ese algo lo utilice todo el mundo, que es básicamente lo que quiero hacer con esta API como tal. Aprovechar al máximo el modo de ahorro de energía, porque estos microcontroladores consumen muy, muy poca corriente. Realmente me han dejado impresionado el tema. No sé si se dan palo con los de microchip. Creo que sí, los electrónicos juzgarán. Y por último, como es un tema de software libre, entonces usar al máximo los formatos libres. ¿No se está escuchando? No se escucha. Ya lo van a mejorar. Entonces, como les decía, la idea es utilizar los formatos libres. Todo el tema de documentación va en formatos libres. Misión y visión, puede ser el API del lenguaje ese, que más lo utilizan los ingenieros, los estudiantes. Bueno, básicamente la carreta de siempre. Historia, les voy a contar más o menos qué es lo que yo hago. Yo soy ingeniero electrónico. Estudio en una parte en la distrital. Terminé en la Manuela Beltrán, en la nocturna. Vengo trabajando con mis controladores desde el 1999. Desde ahí. Casi que desde que estaban los primeros PIC funcionando. Y en esa época eran los de ventana, que tocaba borrarlos con el ultravioleta. Eso era un rollo. Desde ahí empecé a trabajar con los micros. Me gustaron mucho. Tanto que en el 2004, 2006, tuve una empresa de desarrollo de proyectos de electrónica. Y pues pensé de ir de eso, pero pues no. Las cosas no se dieron por ahí. Entonces, desde esa época, estoy trabajando ya como ingeniero de sistemas y he trabajado en la parte de bancos y de seguros. O sea, básicamente ya soy un ingeniero de sistemas como tal. Pero pues esta es mi goma. Siempre me gustaron los biocontroladores. Y si se van a dar cuenta, el desarrollo que he hecho en este momento ha sido en mis tiempos libres. Y mis tiempos libres están muy cortos porque ya tengo familia, tengo dos hijas, entonces pues tiempo para cacharrar como poco. Y al lado de la osciloscopia pues tengo los juguetes de mi hija. O sea, es un rollo ya trabajar en este tema, pero me sigue apasionando y lo que quiero es como contagiarlos a ver si seguimos mejorando esto. Entonces, como les decía, en junio del 2001 trabajé mucho con el tema de microchip durante mucho tiempo desarrollando proyectos. En el 2005 empecé a desarrollar con FreeScale, con los de Motorola. ¿Por qué? Porque pues experiencias que uno tiene en la vida, entonces en esa época fue lo de los controles de velocidad. ¿Se acuerdan ese proyecto de los buses? Entonces, nos fue muy mal con microchip, nos fue súper bien con FreeScale. Pues, unas tecnologías, unas buenas, otras malas. En fin, ninguna es mala ni es buena, sino es como básicamente como lo implemente uno. Entonces, en el 2005 arranqué con ese tema y a partir de ahí como les digo, tuve mi empresa y la cerré y dejé de trabajar en electrónica. Pero, el año pasado como en abril empecé como a tener tiempito y dije, bueno, ¿en qué va esto? Yo decía, quiero mirar en qué va el tema de los microcontroladores, cómo ha cambiado. Entonces, en abril entré y entonces encontré que FreeScale ya tenía el, ¿cómo se llama? El compilador ya era libre. En la época que yo empecé a trabajar esto, los compiladores había que pagarlos. En esta época que ya encontré Java eran libres hasta cierta capacidad de memoria. Entonces, me pareció interesante. Y empecé a cacharrar, dije, bueno, empecemos en C. Como les decía, yo trabajé en sistemas, entonces, trabajé en Java. Entonces, ya bajar de Java otra vez a Assembler porque yo fui un maestro de Assembler cuando tocaba en PIC. Entonces, bajar de alto nivel pues es mucho más fácil. Le decía, bueno, ahora sí programé en C. Entonces, decía, bueno, aquí se hace tal función, aquí tal cosa. Sí, ya era como muy chévere el asunto. Entonces, en abril del 2011 empecé a cacharrar con ese framework. Perdón, con el CD de FreeScale. Empecé a desarrollar mis rutinitas y cacharrear. Y en esa época, pues como yo venía trabajando en sistemas, se maneja mucho el tema de versionamiento de código. Entonces, como que a poner en un repositorio el código para que si algún día yo quiero volver a la versión de hace un mes, pueda devolver y mirar qué fue lo que hizo un mes. Entonces, esa parte del código lo llamé de esa forma. Las mismas siglas, pero terminó en FM, que era FreeScale y el microcontroller. Entonces, si ustedes lo buscan en Google encuentran que todavía ese código está en Google Code. Por ahí lo dejé, pero lo abandoné. Después de ahí dejé el tema y desde abril, casi que ni lo volví a mirar. En November 2011 empecé como, ah bueno, empecé a mirar con FreeScale y pues tuve algunos días con el compilador y decía, bueno, ¿qué otras alternativas hay? Yo quisiera mirar qué otras porque ya a nivel DC pues, ya usted se pasa de plataforma en plataforma como fácilmente, ya no hay que hacer tantos cambios. Entonces, empecé a mirar otras alternativas y pues, como ustedes conocen en el famoso Arduino, pues yo también lo conocí, quería mirar pues cómo se programaba eso en Admel porque a mí siempre me ha asustado como tocar el código porque el Arduino lo miré y me parece muy chévere pero quiero es cómo controlarlo. Entonces, en el 2011 empecé a cacharrar con FreeScale, me pareció chévere. Traté a hacer exactamente lo mismo, como las mismas librerías que hice para FreeScale las pasé a Admel. Sin embargo, ya cuando, como les decía, yo ya no había trabajado hace rato, entonces tenía que comprar el programador. Entonces, cuando fui a comprar el programador entonces descubrí que valía 90 mil pesos y en ese momento no tenía cómo. Entonces dije, no miércoles, déjémoslo para después. Pero un día tuve que ir a la novena a comprar algo y fui a un distribuidor que pues, al final les digo quién es el distribuidor autorizado de Texas. Me ofrecieron una tarjeta por 30 mil pesos y yo decía, pero un programador 30 mil pesos, venía la tarjeta, dos micros y ya, empecé a trabajar. Baje el ID y listo. Entonces dije, bueno, pues puede ser, Entonces compré la tarjetica, el compilador bien hecho en Eclipse. Entonces eso me encantó, porque ya uno trabaja en Eclipse. Entonces dije, bueno, esto es como estar en casa. Y el versionamiento de código, pues fue un tema nuevo que es en Git. Ese sí me ha dado un poquito duro, porque no es parecido a su versión, pero bueno, ya más o menos tengo mi night. Entonces, a partir de esa fecha de enero, empecé yo a cacharrar con la tarjeta, luego les muestro cuál es. Empecé a generar las librerías, a generarlas y a hacer mis primeras pruebas. Ya cuando tenía muchas cositas, dije, bueno, ¿y qué hago con este código acá en la casa? El día de mañana se me cae el computador, se pierde, se lo roban. Entonces dije, ¿por qué no subimos el código de internet otra vez? Entonces, lo subí a internet. El 15 de febrero de 2012 subí esa app a internet a un servidor que se llama Gitorius, que es un servidor de Git libre en internet. El 14 de marzo, entonces, obviamente, pues yo subí el código, pero dije, bueno, pues nadie conoce que está ahí montado. Entonces, tengo que hacer un blog. Entonces, mire, me gasté casi un mes en montar el blog y los videos y las fotos. ¿Por qué me gasté un mes? Porque es que, les confieso, yo le he dedicado a este proyecto de 5 a 6 y media de la mañana, porque es el único tiempo que tengo libre. Entonces, no he podido avanzar más de la cuenta. Y casi que en carne propia puedo decir lo que dicen los desarrolladores de software libre, que es amor y corazón a meter la ficha. Entonces, efectivamente, así es. Entonces, el 14 de marzo, monté un blog en WordPress y lancé la primera versión, que yo la llamé como, o sea, cada liberación de este API, yo quise llamarla como una versión oficial. Entonces, llamé la demo oficial vigente, así le puse. Entonces, la demo oficial vigente 1.0.0, básicamente, era, ¿era qué? Era la primera demostración de las primeras rutinas que puse en el API. Que en este caso, era el manejo de la pantalla de cristal líquido y el manejo de un piano. Básicamente, lo que hice fue sacar las notas de las seis escalas musicales permitidas y lo puse a trabajar con el micro. Entonces, acá les voy a mostrar el video de cómo se comporta, cómo fue esa versión como tal. esa fue la primera, como les decía, 14 de marzo. Entonces, miren, ahí básicamente era una pantalla de cristal líquido, tenía un contador en decimal, en binario y en hexadecimal. Ya están las rutinas que hacen eso. O sea, no hay que hacer nada sino llame la rutina y se acabó. Y en tal posición de la LCD. Y después de eso, entonces, acá empezaba la cancencita. Bueno, esa es la canción de Fray Santiago. Y simplemente, ¿qué fue lo que hice? Pues sacar las notas de Fray Santiago y meterlas en un arreglo y básicamente llamar a la rutina de toqueme esta canción. Después van a ver los detalles de cómo es que se hace eso. Entonces, en este momento usted ya puede encoger una canción, llamar a esa rutina, colocar un buzzer en un pin del Mew controlador y listo, se acabó. Esa básicamente es la primera versión de lo que libré. Esa fue como la primera versión de esta API como tal. Entonces, fue el 14 de marzo, lo lance oficialmente en el blog. les saqué un usuario de Twitter, ahí lo tienen por si quieren como mirarlos a las últimas avances del proyecto. Les saqué una página en Facebook y básicamente lo que les decía, básicamente me concentré en hacer funcionar una LCD y hacer funcionar un piano. En 1 de abril, entonces, no sé, 15 días después, liberé la versión 1.1. Entonces, a medida que fui cacharrando, dije, bueno, hay que hacerle más cosas. Entonces, la primera cosa que se me ocurrió a mí es hacer un reloj de tiempo real, que a mí me encantan los reloj de tiempo real. Entonces, implementé un reloj de tiempo real, entonces, en ese momento el API tiene un reloj de tiempo real completo. Entonces, maneja minutos, segundos, hora, día, año, se sabe los años bisiestos, se sabe los días festivos, básicamente, todo está ahí programado como tal en el aplicativo. Entonces, esa fue la versión 1.1.0, que básicamente fue simplemente colocarle al micro un cristal de 32 kHz, coger un timer del micro y empezar a contar los segundos y acumularlos en los respectivos acumuladores. Entonces, les voy a mostrar el video de esa versión del reloj. En esta versión del reloj, si se dan cuenta, la pantalla cristal líquido es más o menos el mismo cuento, sin embargo, en la segunda línea puse a mostrar la hora y la fecha. Entonces, obviamente hay que tener pulsadores para poder modificar la fecha y hora. Entonces, ahí van a mirar cómo interactúo. Entonces, hay un botón de básicamente de programación que pone a la pantalla y sale un asterisco en la parte de arriba. Dice, esto estoy programando y pues me voy a cada campo y empiezo a incrementar o a decrementar. Esto sí, lo que quieran. Puede funcionar en ambos modos. Entonces, miren, en este caso estoy incrementando o decrementando. ¿Sí? Entonces, básicamente, en ese momento ustedes pueden colocar cualquier hora, cualquier fecha y esa vaina arranca a trabajar a la fecha que no la haya configurado como tal. Entonces, miren, ahí hice varias pruebas. Miren, estoy colocando que me cambiara el, que me hiciera el cambio de, ¿de qué? De medianoche. Entonces, miren, cambio de medianoche del primero, del 31 de enero del 2012. Entonces, pasa el primero de febrero, miren, automáticamente pasa el primero de febrero. Cuando les digo que se lo sabe es que, obviamente, programé la funcionalidad de saber qué años son bisiestos, entonces, esta vaina calcula el 29 de febrero. ¿Sí? O si usted le programa el 29 de febrero a un año que no es bisiesto, entonces, él lo corrige y le dice 28. Miren, creo que ese es el caso. No, miren, sí, 20, ah, ok, por lo que dice 28, 29. Ahí otra vez, voy a pasar la medianoche del 29 de febrero, pasa el primero de marzo. Ahí está. Bueno, en fin, el caso es que si ustedes programan el 29 de febrero para un año que no es bisiesto, él lo corrige y ahí le sale 28. ¿Listo? Esa, esa digamos que fue la, ah, mire, 31 de febrero, mire, no es posible. Mire, lo corrige a 29. ¿Sí verá? Entonces, él básicamente tiene la tabla ya por dentro para hacer esa corrección como tal. Entonces, esa es otra librería disponible, tiene todas las librerías, ya vamos a ver cuáles son las que tiene disponible para el tema del reloj. El 4 de abril, días más adelante, pues saqué otra, otra versión, la 1.2.0, pues adicionando una característica muy sencilla, que es el manejo de un motor paso a paso. Los electrónicos saben que eso es simplemente escoger cuatro tips y mandar la secuencia hacia un lado o hacia el otro. Entonces, realmente es una, una rutina muy, muy simplecita, que la añadí ahí y pues aquí básicamente lo puse a funcionar. Entonces, puse a funcionar el mismo reloj y pues conecté el motor paso a paso al light. También el reloj sigue funcionando y aquí está el motor paso a paso, un motor pequeño que conseguí y cuatro tips, 122. Entonces, básicamente el enemigo controlador, yo programo qué pines son los que van a manejar esos cuatro tips. Yo le digo, váyase a la derecha, váyase a la izquierda, vaya tantos pasos, devuélvase. Entonces, básicamente maneja como se llama un motor paso a paso. Aquí estoy mostrando que el reloj funciona igual. Como se dan cuenta, miren la hora que yo estaba programando, o sea, a esa hora es que hago mis pruebas, 6 de la mañana, del 4 de marzo, de abril, vean. Y el motor está girando, entonces aquí le puse a hacer que girara hacia la derecha todo el tiempo y que si yo presionaba por ahí un botón que girara hacia el otro lado. Yo creo que hago la demostración de esa funcionalidad. Hacia atrás, es algo sencillo que se puede hacer, pero pues ya está el API, ya está hecho. Usted llama a la función y se acabó. Para de contar, él le empieza a funcionar como usted lo necesite. Listo, voy a cerrar ahí que no hay más detalles ahí en el giro. El 13 de abril liberé la versión 1.3.0 y entonces ya me pareció importante añadir el tema de las señales análogas al tema del micro. Entonces, obviamente los microcontroladores ya estamos en un mundo digital pero pues lo análogo prima por encima de todo en este momento. Entonces decía, no, empecemos a cacharrar con el ADC de este microcontrolador. Realmente me ha dejado impresionado. O sea, es un ADC muy muy robusto. El tema del API pues por ahora utiliza algo muy sencillo que es convierta ese canal y se acabó. Nada más. Pero el ADC puede manejar múltiples canales, conversión secuencial, lo guarda directamente a memoria, lo procesa. O sea, aquí solamente está mostrado una partecita pero el ADC de este micro es muy muy poderoso. Entonces, ¿qué fue lo que yo adisoné? Pues simplemente le adisoné un potenciómetro y que me mostrara en la pantalla del SD si está en 0 o 100%. Que hablando en voltadas sería 0 o 5 voltios como tal. Entonces, acá está el video de esa versión. Entonces, mire, sigue funcionando automáticamente la misma funcionalidad del reloj. Sigue funcionando lo del motor. Pues obviamente eso es una aplicación, ¿no? Y lo que ustedes necesiten pues pueden separar las cosas. Y ahí está el potenciómetro. Entonces, ahí en la tercera línea de la LCD si se dan cuenta dice CH5 y tempo. Entonces, en CH5 se está convirtiendo el valor análogo del potenciómetro y lo estoy convirtiendo en un rango entre 0 y 100%. Y lo muestro en la LCD. Entonces, ahorita van a ver que va a empezar a modificar el potenciómetro y va a cambiar esos valores. Entonces, ese escalamiento también lo hago dentro del micro y también es una función que se llama escalar o no me acuerdo cómo es. En el caso uno le dice ¿cuál es el valor máximo? Entonces, le puse 100%. Entonces, convienta 1023 el valor en bits, decimal en ADC, conviértalo a 100 y él hace como se llama la escala lineal de la función. Adicionalmente, este micro tiene un sensor de temperatura interno. Entonces, me pareció súper chévere y lo utilicé. Entonces, mira que ahí está la temperatura que está en ese momento y está dentro del integrado. Entonces, simplemente le puse el dedo ahí caliente o frío y pues empieza a cambiar la temperatura. Entonces, ya lo trae integrado. Yo no había visto el micro con algo integrado, no sé si hayan más, pero pues, ese me pareció chévere. Tiene el sensor de temperatura integrado. Listo, esa es la versión 1.3.0. Listo, el 21 de mayo dije, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya ha habido harto código, hay como muchas cosas y ya participé cuando fue algo de mayo en el FLISOL, FLISOL Bogotá. Fui allá y me dijeron, me contacté con algunos muchachos contándoles, mire, tengo este proyecto, software libre, les gustó la idea, bueno, pero ¿qué ha hecho? No, pues muchas rutinas, pero ¿cómo miro qué ha hecho usted? Entonces, dije, oye, así tienen como razón, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, hay que generar documentación, inicialmente la empecé a manejar en Word o sí, en alguna cosa así, pero dije, no, esa no es como la manera adecuada, debe haber algo fácil para manejar documentación de un tipo de proyecto de estos. Encontré que hay una aplicación que se llama Doxygen, también se lo recomiendo a todos, muy, muy bueno. Doxygen es un aplicativo que me permite extraer de un código comentarios que yo haya adicionado al código. Entonces, básicamente yo le pongo, digamos que a una línea de código le pongo un comentario, slash, slash, esta variable va a manejar el contador de líneas, ¿sí? Y ese comentario, esta herramienta code y lo extrae. Y después de que lo extrae, uno corre un script de Doxygen y me genera toda la documentación en HTML. Entonces, claro, me debo coger todo el código y empezar todas las líneas a documentarlas. Función tal, la función hace esto, la función se llama tal, el parámetro de entrada es esto y recibe esto. Entonces, podrá imaginarse cómo voy a documentar todo el código, pero pues hice toda la tarea, el 21 de mayo lo hice y ya está como se llama esa documentación en HTML. Entonces, quería mostrarles acá el resultado, porque a medida que va creciendo el API, también va creciendo la documentación. Entonces, esta es la documentación que genera Doxygen. A mí me parece súper, súper chévere ese programa. Entonces, mira aquí en la página principal, acá le estoy por ahora colocando como carreta que voy a colocar ahí, porque yo he agrupado como las funciones en tres grandes, generales, periféricos y externos. Ya miramos por qué, pero no he terminado esa página como tal. En archivos, aparecen todos los archivos del API. Entonces, mira, aparece todos los .h y todos los puntos del código. Si yo voy a uno, por ejemplo, vayamos al del LCD, que es este, entonces me va a decir, listo, este módulo controla, ah bueno, ustedes perdonarán, yo no soy muy experto en inglés, no lo manejo al 100, pero he tratado de que todo se maneje en inglés acá en el API. Entonces, documentación, las funciones, todo, como va a tratar de que si algún día esto sale hacia afuera, pues las personas de afuera puedan usarlo y no quede solamente en español. Perdonar al inglés, mal si por ahí algo mal, pero pues he hecho el mejor esfuerzo. Entonces me dice, mire, este módulo se llama controla la pantalla de cristal líquido y tiene las siguientes funciones, inicialización, enviar byte, enviar instrucción, limpiar la pantalla. Entonces, mire, si me voy aquí a limpiar la pantalla, me dice, listo, esta limpia la pantalla. Si me voy a esta, setCursor, entonces me dice, mire, esta función se llama setCursor, que es para posicionar un cursor en una LCD y recibe como parámetros la fila y la columna. Entonces, descripción de la función, dice, coloca la posición del cursor en el módulo de LCD. En row recibe la fila y en columna recibe la columna. Entonces, esta es la documentación que actualmente maneja el código. Está todo documentado. esta tarea fue la más larga, pero permite, pues, que realmente alguien después pueda coger este código y decir, oiga, chévere esta función o no me parece. Porque es que, a partir de venir al campus, digamos que las personas que les guste cacharrar en esto y quieran vincularse al equipo, porque en ese momento vamos a hacer dos, entonces vamos a tener que empezaran a entendernos. Entonces decir, venga, pero esta función a mí me parece que está mal o a mí me parece que esta función debería tener tal parámetro. Entonces, para poder tener esas discusiones abiertas, pues hay que tener como documentación clara y pues esta fue la aproximación adecuada que hicimos para eso. Entonces, ese fue el 21 de mayo. El 8 de junio, algo que siempre me ha tramado a mí de electrónica, como yo fui, lo que les decía, cacharré mucho tiempo, fue el tema de los public. esa vaina así me tramaba. Entonces dije, oiga, ¿por qué no hacemos un public y lo metemos con una librería a la API? Entonces, hice un public de manejar una matriz 5x7, pero pues por tema de tiempo, les decía, espacio, pues puse solamente una. Una, 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 ¿qué? Una matriz de 5x7. Pero pues obviamente eso debe manejar, pues las matrices que quiera. Entonces, hice la librería que me permite manejar eso. Entonces, mira que aquí está funcionando como tal el tema del público como tal. Entonces, en este momento el micro se encarga de escanear las filas, la columna, bueno, todo el rollo que ustedes saben que hay detrás de multiplexar esos datos y poner los datos como tal. Como obviamente el micro no se sabe los datos ASCII que vamos a traer en esas pantallas, pues tocó programar uno a uno como se llama las, las, las letras, ¿no? Entonces, allá como ustedes se dan cuenta tengo ese dibujito, ese dibujito viene del año por ahí 2000 o 2001 de la universidad. En esa época que tocó hacer el proyecto del public, yo hice esas letras a mano, saqué los punticos y ahí quedó. Y esos mismos punticos con esos mismos datos los cogí, los metí al micro y tal cual. Entonces, como se dieron cuenta pues ahí en el video pues funciona un public. En este momento, en este momento el public básicamente usted le puede programar cuántas, 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 ¿qué? cuántas matrices del ES va a programar. Usted le dice en el módulo quiero 20 o quiero D15. Entonces, usted se encargaría de colocar las 15 y conectarlas y el micro se encarga de manejarlas. Pero para este momento estaba, miren que se dan cuenta solamente es el micro y las resistencias y la matriz, no más. Entonces, en ese momento que arranqué a cacharrar esto, tenía un pin para cada columna. Entonces, dije, no, esto era para iniciar para cacharrear, pero obviamente si va a manejar un public de 10 matrices, pues no va a tener 50 pines para manejar las 50 columnas. Entonces, tuve que adicionar el tema de manejar un registro de entrada serial y salida paralela para conectarlos en paralelo y poder manejar las matrices que la persona quiera. Obviamente, aquí en mis pruebas seguí manejando solamente una matriz, pero metí este registro que es el 74HC164, un registro SIPO y que permite realizar la multiplicación de N columnas. Ustedes escogen, en la rutina del micro allá le dicen cuántas columnas tienen y le dice tiene 50. Entonces, él va a saber que va a tener 10 matrices y va a tener que hacer 50 multiplexajes a través de ese registro serial como tal. Eso fue el 14 de junio. Libre la versión 1.4.1. He manejado como estas versiones así. No salí de la 1 porque arranqué. Cada vez que le añado un módulo nuevo, le añado el segundo dígito y cada vez que le modifico algo en algún módulo chiquitico, le muevo el tercero. Después de ahí dije bueno, ¿y qué más le puedo agregar a esta vaina? Entonces dije, la típica, en los proyectos. No, que es que quiero mirar a las señales del micro en la computadora. Entonces dije, bueno, ¿y cómo le hacemos el cuento del puerto serial? Dije, ¿en qué va el puerto serial a estas alturas del partido? Pues encontré que ahora se maneja ese LFT232 para puerto USB o se manejan las extensiones serial USB. Pero dije, listo, bueno, y ahora en Windows el hiperterminal existe o no existe. No, pues el hiperterminal desapareció hace rato, como desde el Windows milenio, como que hasta ahí llegó y se acabó. Entonces dije, bueno, ¿y entonces ahora cómo se manda algo serial? Dije, ¿cómo le cacharreo? Entonces dije, no, pues si estamos hablando de software libre, pues empezamos a cacharrear en Linux. Tiene que haber algo en Linux que me maneje un puerto serial. Efectivamente, hay una aplicación que se llama Minicom, que configura un puerto serial y usted básicamente al Linux le conecta la extensión serial USB o el LFT232 y listo, tiene el puerto serial funcionando. Entonces les voy a mostrar acá el video de esa comunicación serial. Entonces mira, ahí está el micro, está, ah bueno, aquí hay una cosa importante que quiero como hacerles caer en cuenta. A medida que la electrónica va avanzando, el voltaje va disminuyendo y estos micro ya son de 3 voltios, 3.3. Entonces ahí ha venido problemas para interfazar cosas, por ejemplo, las LC son de 5 voltios, entonces ahí viene como interfaz un micro de 3.5. Por ahora tengo solucionado con una estrategia, pero pues hay que mirar alternativas. Como también bajar de 5 a 3 que eso es mucho más sencillo. Entonces he encontrado más estrategias. Pero obviamente bueno, y el Max 232 a qué maneja? A 5. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Convierto los 3 a 5 y luego de 5 a RC 232? No, tiene que haber algún integrado que maneje 3 voltios. Efectivamente lo encontré. El tema de los distribuidores luego les cuento porque obviamente en el tema electrónico no tiene que estar agarrado alguien. Bueno, ¿pero dónde lo consigo? En tal parte lo conseguí, me toca decirles allá lo conseguí. Encontré un Max 232 de 3 voltios. Entonces es el que está ahí. Se llama Max 3232. Funciona 3 voltios. Entonces ahí miren, ahí está la extensión serial. La extensión serial USB. La conecto. En este caso, en mi casa tengo ese Linux Ubuntu. Hoy traje acá el portátil que tiene es Windows. Pero allá en la casa tengo Linux. Entonces mire, se llama Minicon. Entonces el Minicon tiene un archivo que básicamente uno configura y ahí hago la prueba que conecto la interfaz serial al micro. Y básicamente dije, bueno, ¿pero qué hago? Entonces dije, fácil, abro esa interfaz serial, digito el mensaje como se llama en la interfaz serial y pongo que el mensaje que yo digite en la computadora sea el que se muestre en la matriz de LEDs, en el público. Entonces, se dan cuenta aquí y la demostración lo que va a hacer es digitar. Eso lo captura el micro y lo pasa a un buffer y luego ese buffer se lo manda al módulo del public y me va a mostrar eso allá. Entonces acá simplemente puse las palabras CTK for Team serial USB punto que así lo creo que punto. Digite, obviamente eso ya bajó y apenas termine de bajar entonces simplemente la matriz de LEDs empieza a mostrar ese mensaje. Entonces ahí está saliendo el mensaje que acabo de editar en la computadora. ¿Esto por qué? Por el tema de los proyectos. Siempre es el profesor que quiere ver los datos de algo en la computadora. Entonces pues esta es la alternativa. Si ustedes utilizan Java entonces pueden coger esos datos y ya, mostrarlos en una aplicación de Java. Entonces esa es la librería de serial. Por ahora solo está funcionando a 9600 baudios. Hay que mejorarla pues para cualquier velocidad. Eso fue el 19 de junio. Eso fue hace poquito. Antes de irme para acá. Y el 21 de junio cosa que siempre me había querido cacharrar eran los LEDs RGB. Esa vaina siempre me había como tramado pero decía bueno, ¿y cómo funciona esto? Entonces básicamente aquí implementé un LED RGB que es con un PWM como de 200 Hz más o menos. y listo. Entonces aquí como para que lo miren funcionando. Transfiero el valor de tres potenciómetros. El valor de rojo, verde y azul y los paso a LED. Entonces el LED tiene una resolución de 8 bits por cada color. Ahí no se ve mucho, pues ahí va el rojo, ahí va el verde y ahí va el azul y después empiezan todas las combinaciones. y como esto tiene una resolución de 8 bits significa que puedo pintar los 16 millones de colores, los famosísimos 16 millones de colores. Podría yo pintarlos ahí. Ah bueno, ahí apague la luz para ver los colores, entonces ahí está el rojo. O sea, hay los típicos 8 colores que son rojo, azul, verde, cian, amarillo, blanco y cuál es el otro. Ahorita miramos. Esos son los cuatro colores que se manejan. Ese es el amarillo, ese es el azul, el violeta, se me olvidó, el magenta y el blanco. Entonces básicamente en este momento hay una función en el API que usted le dice conecto el LED en tal pin, porque son tres pines, conecto en estos tres pines y listo, ya. ¿Qué valor le va a mandar por ahí? Entonces le va a mandar este color, este color, este color. ¿Listo? Ese básicamente fue la última implementación que hice. Ahí vamos, mejor dicho. Ahí va creciendo el API como tal, solo. Listo. Estadísticas. Quería como contarles qué ha pasado. Yo quise colocar este código en internet y bueno, hasta el momento personas que la han metido la mano para cacharrear no tengo un registro como tal. Pero quería mostrarles como qué ha pasado con el blog, porque eso tiene una estadística. Dije, bueno, quiero mirar qué tantas personas han entrado. Entonces, hemos tenido 882 visitas desde enero. Eso no es gran cosa, pero el día que más tu visita fue 88. Eso para mí, eso fue guau, o máximo. Eso fue el día que hice lo de los líderes de RGB. Entonces, han entrado personas, pero dije, bueno, ¿qué personas han entrado como se llama al blog? Entonces, acá saqué la estadística. Entonces, mire, de Colombia hemos tenido casi 700 personas, pero me impacta un poco el tema de México. Han entrado 116, lo que significa que el tema como que por allá ha gustado como harto. Entonces, obviamente, la iniciativa arrancó acá en Colombia, pero pues como es software libre, la idea siempre de interactuar con todas las personas que quieran. Después de esto, Texas Instrument tiene una página donde uno coloca como qué aplicaciones ha hecho con la tarjetita que les voy a mostrar ahorita. Entonces, yo puse, mire, yo he hecho este proyecto. Claro, después de eso empezaron a llegar personas, mira, hasta de Austria, India, Rusia, Yuskia. Bueno, han llegado. Que lo usen, que lo miren, que lo hicieran falo, quién sabe. Pero bueno, pues ahí va a estar las estadísticas como tal. Aquí lo que quería resaltar era el tema de México. Por ejemplo, mira, un día entraron más mexicanos que colombianos. Entonces, no sé cómo está llegando la información, porque yo simplemente publicito en Twitter y en Facebook. No sé por dónde ya los llega porque no soy experto. Eso también quiero. Alguien que sepa de esta vaina viene y me lo ayude a administrar porque no sé. Entonces ahí, chévere que por ejemplo en México están entrando, pero ahí vamos. Los dos más vistos han entrado más a la página principal que a cualquier otra cosa y a primeros pasos que es como el tutorial. Ah, mira acá desde dónde han entrado. Han entrado desde Google 88 personas. No sé cómo, pero han entrado 88. Desde Facebook 61, desde la página de Texas 27, desde Twitter 20. Mira que el Twitter realmente me ha parecido curioso, pero no. No he tenido muchas vistas desde Twitter. Las palabras más buscadas en el blog han sido estas. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente, mira aquí, yo veo que hay gente que pregunta teclado matricial. Entonces puede ser otro módulo para crear. Teclado, ah, está programado. El teclado matricial, mejor dicho, me enredé. ¿Qué más han preguntado? Bueno, sigamos. Listo. Eso es. Bueno, entonces les voy a mostrar el tema del micro. ¿Cuál fue el micro que yo elegí para hacer este API? Es uno que se llama la familia MSP430 y la referencia que elegí es la 2452. O sea, uno se tiene que casar con alguna. ¿Este por qué? Porque es el micro más grande. Sin embargo, ya llegó a Colombia el 2453, entonces ya para allá vamos. Este micro, vea que funciona entre rango de 1.8 y 3.6. Entonces, pagamos a la idea de que vamos a poner nuestra aplicación a 2 voltios. Esa vaina es re loco, ¿no? O sea, uno con una batería de esas de 3 voltios y que le funcione todo lo que he hecho aquí me parece súper chévere. Consume muy poquita corriente, vea entre 220 microamperios a 1 megahertz a 2.2 voltios. Eso es muy poquito funcionando a full. En standby hay .5 microamperios y en off .1 microamperios. O sea, eso consume muy, muy poquito. ¿Sí? Es una arquitectura de 6 bits, o sea, por eso es que los micros ya a nivel de C, el compilador los permite manejar fácilmente porque ya son de 16 bits. ¿Qué más? Así otra cosa así como rápido. Ah, son micros pequeños. Eso quería como contarles. Estos micros son de 16 y de 20 pines. ¿Sí? Texas se ha concentrado mucho en esos integrados, en esos micros pequeñitos. ¿Por qué? Porque su ideal es como llegar a los chicos de universidad. Entonces, claro, allá toca DIP y protoboard. Entonces, se han concentrado en esa parte. Pero los micros han sido chéveres. mire, este micro tiene una interfaz serial que maneja SPI cuadrado C que en ese momento en el API no tengo nada. Si se le apuntan a hacer ese módulo, bienvenido. Está el conversor análogo digital de 200 kilomestras por segundo. Como les decía, esto hace todo, convierte en una referencia interna, hace muestreo y retención, hace auto-scan. Esto hace de todo ese bendito ADC. Tiene un comparador análogo por dentro. ¿Sí? Tiene, ¿qué más tiene esta cosa? Bueno, ahorita miremos el detalle. Entonces, mira, acá está el tema del flash. Entonces, tiene 8K en tema de RAM 256 bytes, tiene una de C10 bits, 8 canales. Como les decía, puede hacerle conversiones secuenciales o directamente a memoria. Tiene 8 puertos. Cada puerto, cada pin es configurable como entrada-salida, como interrupción y cualquier flanco, subida o bajada. O sea, cualquier pin. Yo recuerdo que en PIC el puerto B era el único. No quería hacer un teclado matricial y tocar en el puerto B porque es que ahí estaban las pull-ups y el tema de las interrupciones por puerto. Aquí cualquier pin se comporta como interrupción. Me pareció súper chévere. Cualquiera. Y cada uno tiene pull-up y pull-down. O sea, viene ya listo. Tiene dos puertos, como decía, puerto P1 y P2. Tiene una UCI, que en este momento no la estaba usando. Tiene un timer 0 que tiene tres módulos de captura y comparación, lo que permite ser jugar con el PWM. Tiene un watchdog timer de 15 bits, tiene un comparador de ocho canales. Y bueno, básicamente este es el micro en el que he venido trabajando. La CPU funciona máximo hasta de 16 MHz. Internamente tiene un reloj de uno, de ocho, doce y de 16 MHz. O sea, ya tiene como preseleccionadas esas frecuencias como tal. Entonces ya usted le dice, arranque el micro y póngase a un MHz. Listo. Pum, arranca. O póngase a 16 y arranca. Eso lo puedo cambiar en caliente o en, ¿sí? Como uno lo quiera. Y uno puede seleccionar, ahí está, miren, si se dan cuenta en la parte de arriba, el System Clock, está el MSLK, que es el reloj maestro. Pero también está el ACLK y el SMLK. Son relojes secundarios en los cuales yo puedo configurar que funcione más lento o más rápido. Y que alimenten alguno de estos periféricos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que el micro me funcione, digamos, a un MHz, pero que la SM funcione a 16 MHz. Podría llegar a ser eso. ¿Sí? Puedo jugar con eso. Los micros, como les decía, son pequeños. Entonces, mira que el empaque es de 20 bits, de 20 pines, perdón, de esos 20, dos son ABCC y tierra. De esos dos, de ese hay uno que es reset. Ya. De resto, yo los puedo usar como yo quiera, como tal. Esta es la arquitectura. No voy a entrar en detalles, pero quería mostrarles que simplemente es una arquitectura de 16 bits. Y tiene 16 registros de propósito general. Entonces, no es como el microchip que tenía el W1 más, me acuerdo. Acá es el tema de 6. Ese es parecido más a los de Philips, mejor dicho. Este es el tema de las instrucciones en Assembler, pero pues obviamente acá se los pongo más a nivel informativo. Pero mire que tienen lo mismo. Sáltame, si ese no es igual, si es igual, si ese carry, si no es carry. Exactamente las mismas instrucciones de todos los micros están acá. Pero pues obviamente a nivel de C, pues yo ya no me entiendo con el tema de Assembler. Listo. Entonces, acá viene el tema. Este es el Code Composer Studio. Este es el ID que tiene Texas Instrument para desarrollar sobre la plataforma SMP430 y otros más. Porque es que esta línea de MSP430 es como una línea pequeña de Texas. Texas tiene gran cantidad de procesadores y de microcontroladores. Y más que todo, se lo habrán escuchado en el tema de los DCPs. Texas tiene muchos DCPs, pero pues tienen esta línea pequeña que me parece que no es tan pequeña. Entonces, el ID es el Code Composer Studio. Es un ID basado en Eclipse. Permite la edición de código en Assembler o en C. Es el ambiente para la construcción de proyectos. Tiene depurador, tiene simulador. Ese no me ha funcionado. No sé por qué, pero no me ha funcionado. Tiene la integración de repósitos de Git ya incluida. Se puede integrar con otro repositor o Subversion o con Plugins. O sea, como es Eclipse, entonces le puedo colocar lo que yo quiera. Entonces, ahí está listo. Y etcétera, etcétera, porque lo que le decía Eclipse. Entonces, acá está como la ventanita del código, del ID. Si se dan cuenta, ahorita lo voy a mostrar. Es muy similar a Eclipse. Esta es la tarjeta que realmente a mí me convenció del tema. Porque es que yo pienso, o sea, mi objetivo siempre de hacer este proyecto viene desde muchos años atrás y es tratar de hacer que las tecnologías sean muy fácilmente manejables por alguien que no lo sepa. El tema Arduino es una aproximación. Yo quiero hacer mi aproximación a través de estos de Texas Instruments. El objetivo es que más adelante, no sé en cuánto tiempo, pero que podamos ir a un colegio y donar estas tarjetas, decirle a un colegio, miren, le voy a donar 10 tarjetas, coja el código y enséñalo a los chicos a cacharrar, a hacer robots, a hacer lo que quieran, que ya todo está listo como tal. Entonces, para poder hacer eso, pues obviamente tienen que ser herramientas económicas y esa me mató. Esta en Estados Unidos el costo es de 4.30 dólares. Entonces, transporta eso, eso son 7.500 pesos en Estados Unidos. Dije, 7.500 pesos, el programador viene con dos micros, cable serial, un cristal externo, 7.500 pesos, yo no puedo creerlo. Sí, efectivamente, pues acá en Colombia pues obviamente no vale 7.500 porque acá el distribuidor tiene que cobrar impuestos y todo el cuento, pero pues ese es el precio allá. Entonces, como les decía, a mí me costó aquí 30. Pero claro, esto es una puerta interesantísima para poder entrar a una comunidad y decirles, miren, desarrollen. O sea, yo puedo poner de mi plata 100.000 pesos y me voy a un colegio, les regalo 10 programadores y acá los chicos pueden acacharrear. Entonces realmente esto sí me gustó mucho la facilidad y el precio. Bueno, lo asequible. Vamos a ver el API. Entonces, el API he configurado, lo he organizado en tres grandes módulos. El módulo general, el módulo periféricos y el módulo de interfaz externa. Entonces, en este momento, ¿qué tiene? El módulo tiene rutinas en el core porque son básicamente lo que prende y apaga en el watchdog timer, configuran los relojes, hay una rutina de retardos que tiene dos rutinas, hay una rutina de matemáticas que tiene una función que realmente estoy que la quito. Es igual, el software libre va creciendo entonces nos vamos dando cuenta uy, eso como que está sobrando. Pero bueno, eso compone ahorita el grupo general. El grupo de periféricos en ese momento manejo completamente, bueno, parcialmente, el ADC. Hay 12 funciones que manejan el ADC. Ya las miramos cuáles son. El I2C no está, hay que hacerlo. Los puertos de entrada y salida obviamente pues es lo que más se cacharreó. Hay 20 funciones. No está el SPI, no está el timer, aunque lo he usado por todo lado. En tema de interfaz externa pues es lo que más se cacharreó. Entonces acá tengo. Rutina del DAC, no la he hecho. Pero pues quiero hacer un DAC R2R. El fácil, el sencillo. Manejar una pantalla gráfica LCD. No tiene ciencia. Manejar una LCD gráfica no tiene mucha diferencia. Es bastante simple. Lo que toca es hacer las rutinas. Hay que hacer las funciones. Entonces pues hay que hacerlas. Yo las tengo en Assembler. Hay muchas cosas que de acá que las tenía en Assembler que lo he emigrado a esto. ¿Cómo lo hice esa vez allá? Ah, bueno. Tatear de hacerlo acá. El Key Matrix que es para poner un teclado de matriz. Está en diseño, no lo he hecho. La LCD tiene 26 funciones. LED Matrix que es para manejar lo del public. Tiene 19 funciones. El motor paso a paso tiene 7. El piano tiene 3. Ese piano hay que meterle la mano harto porque en ese momento le está tocando las notas del piano pero todas en un tiempo encendido y apagado igual. Entonces, claro, ustedes saben que la música no es así. Entonces, la blanca es un tiempo, la negra es no sé cuánto, la corchea es un cuarto, un octavo. Hay que hacer eso en el módulo pues no he tenido tiempo de mejorarlo. El RGB tiene 2 funciones. El reloj de tiempo real tiene 33, el que más tiene cacharreo y el R32 tiene 5 funciones como tal. ¿Listo? Tutorial para los que arrancan en este tema. Esta ha sido la página que tienen la página del blog como tal, el ctk14wordpress.com mientras que le buscamos algún dominio para software libre. Dentro de eso hay una cosa que se llama Tutoriales y dentro de tutoriales está Primeros pasos. Ahí está básicamente en detalle lo que ustedes tienen que hacer para coger y descargar el código, bajar el ID y descargar el código. Yo lo voy a dejar aquí y les voy a mostrar esa paginita como tal. Este es el blog. Ya lo van a ver. Este es el blog que he tratado de hacer lo mejor posible. Esta es la parte de Primeros pasos. Entonces, acá hay un menú que se llama Tutoriales y dentro de tutoriales Primeros pasos. En Primeros pasos como les decía está el detalle de qué hacer para bajar este código y que ustedes lo puedan usar. Primer paso es descargar el código Composer Studio. Ahí están los pasos. Ir a la página de Texas System y bajar tal código. Aquí yo puse que hay que bajar la versión 5.1.1 ya sacaron la 5.2.0 hay que bajarlo. Y en ese momento para ese entonces que yo cacharré con esta versión la versión de Linux tenía un error. No podía hacerla funcionar. Hubo un compañero que también está interesado en este proyecto ya hizo la prueba y ya me dijo que funciona en Linux. Entonces ya hay que pasarnos totalmente al Linux. Pero igual los que tengan Windows pues pueden bajar la versión de Windows. Es libre. Esta es la instalación del Code Composer Studio. Entonces acá está. Paso a paso cómo es que hay que instalarlo, qué hay que seleccionarlo. Está muy detalladito qué es lo que hay que hacer para instalar el IDE. Es como instalar un Eclipse. Luego hay que arrancarlo. Y luego de que ustedes lo arrancan entonces lo primero que hay que hacer acá que coloque es activar la licencia. El tema de los compiladores sigue siendo negocio. Me di cuenta que sigue siendo negocio para las empresas. Pero acá viene el mismo cuento dejarlo gratis libre hasta cierto grado. Entonces acá dice que el código es gratis hasta 16 kilobytes. Y pues resulta que el micro más grande de esos MSP430 pues es de 16. O sea, por ahora estamos perfectos. Todavía no nos vamos a salir de ahí. Luego entonces acá cómo descargar el código. Entonces acá está paso a paso para que lo... No atraen detalles pero básicamente es entrar, seleccionar el repositorio. Tiene que estar conectado a ese internet obviamente y darle estos datos que son los que están acá. Esta es la... Esta es la URI que hay que meterle en Git. Los que sepan descargar en Linux desde Git pueden bajarlo directamente. O sea, no necesariamente requieren el IDE. Pueden bajar el código como para mirar qué se ha hecho como tal. ¿Sí? Y una vez se descarga el código pues simplemente en el IDE pues lo voy a tener acá. ¿Sí? Entonces, esos básicamente son los primeros pasos para las personas que arrancan en este tema que les gustó el tema que quieren saber cómo mirar el código. Pues ahí está. Tutorial de primeros pasos. Ahora, el objetivo es que obviamente arranqué a trabajar esto solo pero a futuro pues es que más personas se integren al grupo. Entonces tiene que haber una especie de roles. ¿Cómo nos vamos a entender varios? ¿Sí? Entonces yo he tratado como de pensar cómo organizarnos y he puesto como estas reglas a ver si pues con los que arranquemos podemos entendernos. Entonces, primero tiene que haber un diseñador que es el diseñador ese que se encarga de diseñar el prototipado de las funciones en C. Entonces dice, a mí me parece que deberían crear estas y estas funciones para tal módulo. ¿Sí? Tiene que estar el programador el que se encarga de programar las funciones que dijo el diseñador. Está el documentador que es el que realiza la documentación del API. Pero pues en este caso ya con el tema de Oxygen que lo implementé yo creo que programador y documentador están al mismo nivel. Tiene que haber un tester que son personas encargadas de las pruebas sobre las demos. Entonces esto que ahorita les voy a mostrar acá tengo el protoboard de lo que les he mostrado esto lo he hecho yo. Pero pues obviamente más adelante si vamos a hacer más cosas pues tiene que haber alguien que diga vamos a hacer esta versión el plano va a ser este y yo lo voy a montar y yo lo voy a probar. Entonces alguien va a decir yo quiero probar esa vaina entonces aquí lo va a tener que hacer. Tiene que haber un webmaster que es el que administra el blog el usuario de Twitter la página de Facebook yo he tratado de hacer lo mejor que está a mi alcance pero pues ahí vamos. El tema de usuarios pues hay personas que simplemente lo usan y ya. Entonces personas que usan dicen oiga me gustó eso ya hice un proyectito con esto me parece chévere entonces hay como que recapturar esas esas experiencias que han tenido y no sé hacer un blog y decir cuéntenos qué han hecho con este API entonces dirán no yo he hecho esto no sé qué hay que como recapturar esa parte porque no tengo usuarios registrados entonces miren actualmente requiero con urgencia un administrador de páginas web y redes sociales porque pues ya por ahí me dijeron que la página no es que esté muy 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 bonita y agradable entonces hay que mejorarla y el tema de las redes sociales pues eso sí lo han manejado el Twitter a la lata y el Facebook pero pues no sé qué otros medios haya como para llegar a personas que sepan que quieran saber del tema se requiere de diseñadores para optimizar el código o sea en este momento el código funciona yo le calculo que alrededor debe tener unas 130 funciones todo el código en este momento pero hay que arreglarlo hay cosas que yo me acuerdo que del afán que yo tengo de salir corriendo para mi trabajo a las 6 y me al año y me dijo no esta funciona como la CIFOR tal cosa listo funcionó listo se acabó pero después yo miro eso y digo no 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 fue lo más óptimo pero pues ya quedó entonces hay que optimizar lo que hay ahorita como para liberar cosas dejar las funciones realmente que se requieran y seguir adelante y requiero necesitamos un documentador o sea alguien que se encargue de hacer mire a detalle porque en este momento no tengo no he hecho ningún plano o sea en este momento no tengo planos electrónicos no los he publicado allá y no había nadie que me levante la mano y diga oiga está chévere pero cuál es el plano no me han preguntado o sea eso entiendo yo que todavía no le han cacharreado al API eso me hace falta alguien que me ayudara con los tutoriales con que mire esto se monta así conectele en tal pin bueno en fin hay que hacer muchas cosas porque parte de las personas que conocí en el FLISOL eran ingenieros de sistemas y quieren aprender electrónica pero yo le digo yo no pero cómo hacemos porque hay muchas cosas que hacer y cómo le explico pero si hacemos unos tutoriales muy elegantes muy chéveres que diga conectele de acá y acá entonces van a poder entender muy fácil y lo van a poder hacer ellos mismos que es mi objetivo o sea mi objetivo no es limitarlos a los electrónicos y los mecatrónicos y los biomédicos sino al que quiera electrónica o al que quiera aprender pues llegar hasta allá pero pues vamos paso a paso y por último plantea una metodología es decir cómo vamos a hacer crecer esta API entonces tenemos que ponernos de acuerdo antes de decir bueno mire una de las cosas que he querido hacer y que ya está funcionando es el tema del puerto serial es conectar un GPS los GPS tienen una trama que es la RMS que es igual para todos entonces como ya funciona el puerto serial coja la trama RMS y partala y listo ya me funciona obtener latitud obtener longitud obtener hora obtener eso es súper sencillo hay que hacerlo entonces digamos que esta sería mi siguiente demo oficial vigente yo quisiera que la versión 1.7.0 sea la versión del GPS entonces ese es el primer apunto ponernos de acuerdo segundo reunión para realizar el diseño y los nuevos requerimientos entonces nos reunimos con los que estamos ahí bueno ¿qué hay que hacer para eso? no hay que montar este hay que montar tal integrado se requiere montar tal cosa listo bien tercero realización del cronograma de actividades en el tema de desarrollo de software como les decía yo trabajo como en la banca y en seguros allá se maneja mucho el tema de cronogramas entonces lo miden a uno bueno y cómo va y en qué fase va y en no sé qué si yo quisiera implementar esto acá también igual entonces vea el cronograma de los diseñadores va a ser este el cronograma de los programadores va a ser este de lo que yo he aprendido en el tema de administración de proyectos después de que se hace el cronograma de actividades y la adjudica los desarrollos a integrantes del grupo luego la creación el repositorio de un branch para la nueva versión es decir toca dejar la versión equilibrada la de producción y se sacaría una versión de desarrollo para la nueva versión vigente luego va la ejecución de desarrollo o sea se ponen a programar luego se realizan pruebas unitarias es decir cada quien que hizo tal función la prueba o sea usted prueba su función funciona así listo entonces yo ya funcioné pero realmente pueden haber cinco trabajando en algo entonces primero los cinco programan su función la prueban solitos ellos y luego hay que reunir a los cinco y probar todo en conjunto es lo que se llama pruebas integrales que si las coloque ahí sí entonces hay que hacer pruebas integrales del diseño luego después de que sale hay que probarla no mira aquí quedó un error entonces hay que solucionar bugs hay que mirar herramientas ya encontré una herramienta se la recomiendo se llama Redmine está hecha en ¿cómo se llama? en Ruby Ruby on Rails para administración de proyectos me parece súper pero no la he podido montar a internet hay que montar ese vaino de Redmine para poder administrar esto entonces ahí uno pone esas personas son perfiles de programador esto es de diseñador esto no sé qué hay cronogramas sí o sea es súper chévere esa vaina quiero meterla acá para tener la experiencia de manejarla y a la vez pues que enseñarles ¿qué más? bueno básicamente es como la forma para entendernos pero pues obviamente esto hay que debatirlo con las personas que le empezamos a cacharrar por último conclusiones entonces bueno básicamente es facilitar el desarrollo de las cosas fomentar el desarrollo de tecnologías electrónicas fomentar el crecimiento del proyecto fomentar la aprendizaje colectivo que lo que más me gusta me gusta es aprender y enseñar siempre me ha gustado eso y segundo aprovechar los pasos de software y hardware para dar a conocer como es la oportunidad que estamos que estoy aquí como tal estos son mis contactos los datos pues del grupo está el blog en wordpress está el correo electrónico que está en gmail está el twitter está el facebook está en vimeo que es donde he puesto todos los videos porque como son open source entonces lo abrí en vimeo que es con licencia creative commons entonces ahí los abrí y por último cacharrado meterle esto el tema de los QR codes empecé a cacharrar la semana pasada y dije quiero meterle QR codes como para que dé un poquito más impacto y ahí vamos ese es el proyecto como tal no sé si tengan alguna pregunta ¿alguno de los asistentes? ¿ninguna? ¿todo claro o todo muy confuso? bueno pues igual la invitación es eso a los que les gustó el tema la bienvenida al proyecto como tal hay una lista de correo que también ya abrí para los interesados los meto yo ahí y no sé pues conózcanlo bájenlo cacharréenlo si después con el tiempo ustedes les parece que está chévere pues bienvenidos al grupo como tal si quieren acercarse aquí les muestro en detalle pues las cosas que he montado y aquí las traigo como para que las miren y no pues muchas gracias por su tiempo y gracias a ustedes gracias gracias Gracias.